¿Qué tal? Ya es viernes, viernes 25 de octubre del 2013 y por si perdió detalle de la información de noticia al momento, aquí está la síntesis. Al menos unos 200 pescadores de la pesquería Paredón han muerto en alta mar en los últimos 30 años, informó el agente municipal Lenin Velásquez. Ello dijo debido a que las lluvias, el viento y lo intempestivo del mar los sorprende cuando realizan su oficio. Eso, sumado a que la mayoría no toma precauciones adecuadas ni atienden el llamado de las autoridades que advierten del riesgo que suponen las temporadas de intensa lluvia. La mayoría de las muertes se dan en Paredón y son una consecuencia de volcadura o ruptura de lancha, hundimiento o golpes que la misma embarcación le da al pescador. Lenin Velásquez comentó que ante la imposibilidad de hacer algo con la contingencia de la naturaleza, lo único que resta es tomar medidas precautorias. Con información de Noel Vásquez, parte de B.O. Noticias, el momento de cuarto poder, Francisco Charonac. Con inversión de más de 100 millones de pesos mediante el programa de renovación de cafetales, el gobernador Manuel Velásquez Cuello realizó la entrega de más de 8 millones de plantas de café, equipos de trabajo y fertilizante orgánico a productores y organizaciones cafetaleras del Estado. Este programa integrado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 dentro del Eje Crecimiento beneficiará a un total de 180 mil 856 productores y generará más de un millón de empleos directos e indirectos en las regiones cafetaleras de Chiapas. Acompañado de Jorge Utrilla Robles, director general de la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café en Chiapas, Velásquez destacó que estas acciones y políticas en favor del campo chapaneco tienen como principal objetivo impulsar y reactivar la productividad del sector cafetalero sin descuidar la biodiversidad de la producción orgánica. En ese sentido, el mandatario chiapaneco precisó que ha instruido a las instancias competentes que estén cerca de los productores y que se les continúe apoyando con más insumos agrícolas, equipos, así como con la renovación de plantas de café de manera directa, de mano a mano y sin intermediarios intermediarios o coyotes. Partidos políticos como el Partido del Trabajo y el PRD señalaron que la propuesta impulsada por el Senado de que se aplique una multa a quienes no acudan a las urnas en época electoral con el objetivo de disminuir el abstencionismo como se busca. El Partido de la Revolución Democrática señaló al respecto que esta acción representaría un retroceso y es que existe la libertad para los ciudadanos de acudir o no a las urnas. Consideró que la propuesta está atentando a la libertad de elegir constitucionalmente. Por su parte, el dirigente del Partido del Trabajo en Chiapas, Mario Humberto Vázquez, señaló que sería viable buscar que la ciudadanía salga a votar, ya que se tienen índices muy altos de abstencionismo. Sin embargo, señaló que es necesario, se haga un análisis de las condiciones y más que aplicar multas, el objetivo sea concientizar a la ciudadanía de la importancia de ejercer el voto. Informó para TVO Noticia al momento de cuarto poder Ana Laura Mondragón. En Chiapas se activó la alerta naranja en cinco regiones del norte del estado, donde se esperan lluvias intensas en las próximas 24 horas por la presencia del Frente Frío Número 8, azul informó el Sistema Estatal de Protección Civil. El organismo de Cuenca Frontera Sur, de la Conagua, dio a conocer que este frente frío está situado estacionariamente en el Golfo de México, manteniendo alto potencial de lluvias en Chiapas y a lo largo del sureste mexicano. Las condiciones para hoy se esperan de cielo mayormente nublado y con lluvias continuas a lo largo del día, principalmente en el norte de la entidad. De acuerdo al procedimiento estatal de alerta por lluvias, proceda, del Sistema Estatal de Protección Civil, las cinco regiones que se mantendrán en alerta naranja por lluvias intensas de 70 a 50 milímetros son Maya, Tulijá, Norte, De Los Bosques y Mezcalapa. Dos regiones, Selva y Soconusco, en alerta amarilla por precipitaciones muy fuertes de 50 a 70 milímetros. Seis regiones más, que son Valle Soque, Frailesca, Ismocosta, Sierra Mariscal, Meseta Comiteca y Altos, en alerta verde por lluvias fuertes de 20 a 50 milímetros y las dos restantes, Metropolitana y De Los Llanos, en alerta azul por precipitaciones moderadas de 5 a 20 milímetros. Se insiste a la población continuar atenta a las variaciones de las condiciones meteorológicas, principalmente por los descensos de temperatura que pueden ocasionar daños a la salud. Para TVO, Noticias Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Si desea conocer más detalles, puede visitar nuestra página de internet www.cuartopoder.mx y ahí encontrará de manera digital toda la información de las diferentes secciones y desde luego también la opinión de los columnistas. Le recuerdo que alrededor de las 2 de la tarde está lista también la repetición a través de nuestro portal y en nuestro canal de YouTube para que no pierda toda la información del día de hoy. Yo soy Iberlar y le deseo que tengan un excelente viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!